Amigos, son las 6 y 36 de la mañana. No, no, no es el atardecer, es el amanecer. Estaba casi seguro de que iba a salir a las 4 como ayer, quizá a las 5 por aquello del orgullo, pero no. Mirad, ya se ve la claridad del día. Hemos aguantado como campeones. El momento más malo ha sido a las 6, 6 y media de la mañana, no, a las 5 de la mañana, cuando me ha dado el ataque de sueño. Entonces me he ido al pasillo central donde estaban poniendo vídeos bastante graciosos y me he pegado un lote de reír que pa' qué. La gente, iban pidiendo vídeos de YouTube, iban pinchando como si fuera una discoteca, pero una discoteca de vídeos, iban poniendo vídeos de YouTube muy graciosos. ¿Estás grabando? Y bueno, había algunos que eran mortales. O sea, había una parodia de Juego de Tronos muy graciosa de caerse de risa. De los vídeos de fails, bueno, había un notas clavando un cuchillo en un tostador encendido. Y yo he sido épico. Han tenido que repetirlo. Y bueno, con la tontería de los vídeos, pues uno empieza a reírse y ya me he espabilado. Y dije que me iba a ir, avisé. Se ha acercado un lector, un escuchante más bien, pues más del podcast. Que me conoció por la review de una cámara que era la Toshiba Camilio. La primera cámara en HD que compré. Y bueno, se ha acercado. Hemos tenido un rato de charla bastante agradable. Pero creo que era ya el único que quedaba. O sea, no... Despiertos no había mucho más. Y yo que... Bueno, no sabría deciros cuándo fue la última vez que he trasnochado tanto. Por gusto, no por necesidad. Por gusto. Ha sido complicado, ¿eh? Pero se pasa bien. También os digo una cosa. Cuando estás en el ambientillo este tan bueno, te da mucha pena irte al hotel porque... Sabes que te vas a ir al hotel y vas a estar pensando. La diversión está ahí fuera. No está aquí. Pero bueno, qué bien. Lo hemos pasado bien. Bah, el Chemi, el Dioscor, nada. Dioscor a las 2 de la mañana, creo que fue a las 2, se fue ya muerto. O sea, yo no sé cómo... En fin, cómo aguanta. Él dice que aguanta 3 días sin dormir. Eso hay que verlo. Pero yo lo he visto un día sin dormir y al día siguiente acostarse a las 2. Y además sin parar, porque él trae el ordenador, pero él trae el ordenador para compartir, creo que tiene 7 terabytes, pues todo lo que lleva, compartirlo con la peña. Él no coge. Pero su puesto vacío. Bueno, ya podría haber dejado con su ordenador Diógenes conectado ahí a un cablecito Ethernet. Y ya está. Bueno, pues... Sigue clareando. Esto es Bilbao. Estamos en las puertas del mes de agosto. Y sin embargo... Hace fresco. Me he tenido que comprar la sudadera que veis. Me la he comprado en el de Caldón ayer. Antes de comer fuimos con... Abel y con José Manuel, un escuchante. Porque es que hace fresquito. Hace rasquita. Rasquita otoñal. Y bueno, ahora sí. Ahora sí, nos vamos al hotel a descansar. Vamos a intentar descansar. Me voy a dar una duchita. Vamos a intentar tranquilizarnos de las emociones fuertes. Y mañana echaremos un ratito más antes de comer y... Rumbo a Madrid. Bueno, me da mucha alegría que... Que el seguidor me dijera... Oye, has cumplido lo prometido, ¿eh? Dijiste que ibas a hacer streaming a tope y lo hiciste. Pues sí. Es lo que quería hacer. Ha habido momentos del streaming que no había nada que decir. Lo siento mucho, pero... Así son las cosas. Y también he venido mal preparado. Me compré... En Mod PC... Esta tarde, o sea, la tarde de ayer... Me compré una lamparita por 5 euros. Bastante culto, ¿eh? Que servía para eliminar el teclado y poco más. Y encima la lámpara no había... Había zonas que no se encendían. No se iluminaban. La próxima vez, si Dios quiere... Y repetimos. Espero que sea que sí. Vendré mejor preparado. Una de las cosas que... Que quiero hacer es... La lista que tengo... Que tengo una lista en Evernote. Pues tengo que... Traerme un segundo monitor. Y me tengo que... Hacer una ampliación de memoria RAM. Segundo monitor, ampliación de memoria RAM. Mejor micro y... Flexo. Algo... Una fuente de luz. Pero mirad, el McDonald's está abierto ahora. O sea, está abierto el McDonald's. A las 6 y media de la mañana. Teóricamente cierra a la 1. Es lo que me han dicho la gente. O sea, que... Está ahí abierto el McDonald's. Bueno, ya sí que me callo, chicos. Que debéis de estar hasta cansados de oírme. Un saludo a todos, amigos. Y... Felices sueños. Para los que vayáis a acostar ahora. Como Bindi, como otros. Y buenos días para los que dentro de poco... Os pongáis en pie. Ahí tenemos... El BEC Euskal Enconter. Qué gran edición. La número 21. Bueno, un saludo. Y hasta pronto.